Quiero mi bien Bien comprenderás que no te olviden Si no volvén lejos me iré, ve y ya moré Donde se miren que moriré de tantas veces Pero ven junto a mí, dueña de mi ser En el bañado norte tengo un rancho que te ofrecí Allí juntos los dos, será dicha y placer Volverán a florecer los encantos del ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí juntos los dos, será dicha y placer Volverán a florecer los encantos del ayer